Yo siempre trato de hacer mi trabajo de la mejor manera, gracias a Dios en España me están saliendo las cosas bien, a la selección vengo con las mismas ganas, sé que en algún momento los goles van a llegar pero yo voy a tratar de que sean los menos posibles en cada partido, también sé que siempre las otras selecciones van a querer anotar independientemente del portero que sea, ellos van a querer hacer goles porque quieren ganar todos los partidos pero nosotros nos vamos a preocupar por nuestro trabajo, por intentar estar bien sólidos atrás y poder hacer un trabajo que nos ayude a llegar al mundial que es lo que queremos, no queremos premios individuales, queremos un premio grupal que es clasificarnos y eso es lo más importante Visualizando lo que va a ser la eliminatoria, en este caso pues con Keylor el microciclo pasado no lo tuvimos, la idea es que tenga continuidad en estos dos partidos y ya esperar lo que es noviembre, igual que ya lo del sistema ahí, algunas cositas tácticas las hemos hablado y darle continuidad a ese proceso para lo de noviembre Con algunos muchachos sí, claro que estamos con la información, el tema acá es, al adelantar el trabajo es que ellos se vean con la virtud y el error, igual comentamos cuando los llamamos y luego ahora hacemos un repaso general de lo que hemos hecho, la idea es que los muchachos lo más rápido posible manejen su puesto de acuerdo a las circunstancias que queremos y como se llama y se manejen de la forma que nosotros queremos, yo creo que es una herramienta que siempre la vamos a usar, igual ahora que estamos concentrados también, nos gusta usarla mucho para que el jugador se vea y tomamos análisis y lo hacemos partícipe de lo que es la idea Sí, es una opción, por ahí ando con un golpecito, vamos a esperarlo a último momento Tengo a Díaz, tengo a Calvo para poder jugar en reemplazo de Giancarlo Por ahí anda más o menos Yo creo que el beneficio que uno puede aportar, obviamente un jugador con ritmo y motivado y con confianza puede dar mucho a una selección, entonces yo me siento muy feliz, con confianza me siento motivado, me siento con muchos sueños por cumplir, yo espero en Dios que las cosas salgan bien en la selección también como vienen saliendo en mi club, pero igual hay muchos compañeros que están trabajando en su club de la mejor manera para llegar a la selección a ganarse una oportunidad de ser titulares y de poder demostrar que ellos tienen ese talento y esas condiciones para jugar, entonces al final el grupo es el más beneficiado porque vamos a estar todos en buen nivel y vamos a demostrarlo en la cancha África pues yo creo que es un rival bien exigente, hemos dado seguimiento y todos sabemos del biotipo, de la velocidad y que por ahí se nos asemeja un poco a lo que es Haití y el mismo Jamaica, también queremos ver el tema de, por su momento es un juego combinativo por su momento es un juego directo, entonces yo creo que nos va a dar varias formas, verdad y pensando a lo que se nos va a venir en la eliminatoria, entonces yo creo que va a ser un muy buen rival para rever muchas cosas de lo que venga.